El director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, buscará ser el próximo rector de la UDG. Yo me anticipo a decir que sí tengo en mente participar. Insisto, debo esperar a que aparezca la convocatoria, pero no advierto que en la convocatoria vaya a aparecer algún elemento no contemplado en la normatividad universitaria y que al revisarla están los elementos que yo requiero. Dijo que es el consejo universitario quien tiene la última palabra sobre el futuro de la casa de estudios y no Raúl Padilla. El licenciado Raúl Padilla es uno de los universitarios que tienen mucha opinión indudablemente en la vida institucional, pero eso no significa que en el proceso por la rectoría de la Universidad de Guadalajara se requiera la bendición del licenciado Raúl Padilla o se requiera la bendición de algún otro universitario en específico y de manera unipersonal. El doctor Pérez Gómez dijo que de llegar a ser rector, revisaría el modelo educativo y los costos de operación administrativa, además de invertir más en la docencia y la investigación. Mayra Carrillo, C7 Noticias.